TATIANA DEMANDA A SU ESPOSO TONY CON QUIEN TIENE CINCO AÑOS DE MATRIMONIO Y SON DUEÑOS DE UNA CASA PROPIA Y EXIGE QUE ESTE DESALOJE A LA INQUILINA QUE TIENEN VIVIENDO PRESENTEMENTE AHÍ ELLOS ESTÁN ALQUILANDO LA PARTE DE ABAJO DE ESTA CASA QUE TIENEN, ME IMAGINO QUE VIVEN ARRIBA, ABAJO ALQUILABAN, SE LAS ALQUILARAN A MUCHAS PERSONAS QUE LE CAUSABAN DESASTRES, PROBLEMAS PENALES, FUMANDO DROGA, ESTO, AQUELLO Y DECIDEN PONER, INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD DENTRO DE ESA CASA DE LA PARTE QUE ELLOS ALQUILAN, LES COSTÓ MUCHÍSIMO TRABAJO ALQUILARSE A LAS DIFERENTES PERSONAS PERO LA GENTE LLEGABA Y DECÍA YO NO VOY A ALQUILAR UN LUGAR QUE TIENE CÁMARAS DE SEGURIDAD DONDE USTEDES ME PUEDEN ESTAR MIRANDO, HASTA QUE LLEGA ESTA ÚLTIMA INQUILINA QUE SE LLAMA MÓNICA QUE VENÍ SIN REFERENCIAS NI NADA PORQUE ACABABA DE LLEGAR DEL PAÍS AL PAÍS Y ENTONCES ELLA MISMA SE OFRECE A PAGAR POR ADELANTADO SIETE MESES DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN AÑO MÁS EL DEPÓSITO Y ELLOS DIJERON DIVINO, TENEMOS LA INQUILINA, ¿QUÉ PASA? EL PROBLEMA AQUÍ RADICA QUE EL ESPOSO TIENE UNA FICCIÓN, UNA ADICCIÓN, YO NO SÉ NI COMO DECIRLE, LE GUSTAN LOS VIDEOS PORNOS POR EL INTERNET, ¿Y QUÉ PASA? QUE LA ESPOSA DESCUBRE A TRAVÉS DE UN ALBAÑIL QUE VIENE A ARREGLARLE UNAS COSAS AHÍ EN LA CASA QUE HABÍAN DOS CÁMARAS EXTRAS QUE ELLA DESCONOCÍA, UNA SOBRE LA CAMA DE LA INQUILINA Y UNA EN LA BAÑERA DEL BAÑO Y UN DÍA SE ENCUENTRA AL ESPOSO QUE TIENE ESTA ADICCIÓN DE LOS VIDEOS PORNO CON IMÁGENES DE LA INQUILINA HACIENDO SUS COCHINADAS COMO USTEDES SE PUEDEN IMAGINAR Y ES QUE EL PROBLEMA QUE ES QUE LA INQUILINA VIVE DE ESO, ELLA VIVE, ESE ES SU NEGOCIO, ELLA HACE PORNO PARA LA INTERNET PARA QUE LA CONSUMAN PERSONAS COMO EL QUE PAGAN Y ASÍ SE GANA EL DINERO, ESTA AFICCIÓN QUE TÚ TIENES CON ESTOS VIDEOS PORNO, PERO TE ROBA LAS GANAS DE ESTAR CON TU MUJER PUSCHI. DOCTORA, SI UNA COSA DE ENFERMEDAD, ES UNA COSA LINDA, ESO ES NORMAL VERLO. COMO QUE LINDA, LINDA YO, QUE SOY TU EMPOSA, QUE TE AMO, QUE TE ENTREGADOS 5 AÑOS DE VIVILLA. O SEA QUE TÚ ESTAS TENIDO PROBLEMA REALMENTE CON TU MATRIMONIO. NO, YO LA QUIERO, PERO EL PROBLEMA ES QUE PUSCHI... QUE TÚ ME VAS A QUERER NADA, QUE PUSCHI. TE DIJE QUE NO DIJERAS MÁS PUSCHI. OK. PASEMOS AL TESTIDOR EL DEMANDADO, POR FAVOR. VUELVE A DECIR, PUSCHI. VUELVE COMO TE PONGO LA BOCOTA, DESCARADO. A MÍ ME PARECE QUE PUSCHI ENTRÓ AHORA MISMO COMO TESTIGO. LA FAMOSA PUSCHI, DOCTORA. OK. BUENO, ¿QUÉ HA VENIDO A DECLARAR? DOCTORA, LO QUE PASA ES QUE YO TOMÉ UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN CUARTO DE LA PARTE BAJA DE LA CASA. LA SEÑORA ALEGA QUE DEBIDO A MI TRABAJO, LE HE PROVOCADO SUS PROBLEMAS MATRIMONIALES CON SU ESCENCIA ESPOSO. TÚ SABÍAS QUE ÉL TENÍA ACCESO A LAS CÁMARAS QUE YO INSTALÉ EN LA SALA. PERO USTED MIRA... Y AÚN ASÍ TÚ TE PASABAS AHÍ EN CUERO. ESA ES SU CASA. NO. ESA ES SU PRIVACIADAD. ESA ES SU CASA. UNO TIENE DERECHO CUANDO UNO ALQUIERA UN LUGAR DE HACER EN ESE ESPACIO LO QUE UNO QUIERE. CUANDO ESTABA NOSOTROS INQUILINOS. REALMENTE YO ACEPTÉ LAS CONDICIONES QUE ELA ME PUSO QUE ERA UN CONTRATO MUY RIGUROSO, COMO ERA QUE NO PODÍA LLEVAR AMIGOS, QUE PORQUE ELA HA TENIDO MUCHOS INCONVENIENTES... ESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO? VENGA, SIÉCAME. GRACIAS. Y ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? ENTONCES, YO HE CUMPLIDO MENSUALMENTE CON LA RENTA, YO NO LOS MOLESTÓ A ELLOS PARA NADA, Y YO LE TRATÉ DE EXPLICAR A ELLA QUE MI TRABAJO CONSISTÍA EN QUE ME FILMARAN... ELLA A MÍ NO ME DIJO. 24 DECÍA, EN MI CUARTO, QUE ES EL QUE YO PAGO, EL SEÑOR TONY TENÍA CONOCIMIENTO. CÓMO ELA VA A CONVERTIR MI CASA EN UN ESTUDIO PORNO, DOCTORA, YO TENIENDO AHÍ MI MARIDO. ES IMPOSIBLE. PERO NO PUEDE SER, NO PUEDE SER, NO PUEDE SER. ES QUE TÚ NO ESTÁS VIENDO AQUÍ LA REALIDAD COMO ES, PORQUE AQUÍ NO IMPORTA A QUIÉN... TÚ PUEDES METER A UNA MONJITA Y A UN CURA AHÍ Y ALQUILÁRSELO, TU MARIDO VA A SEGUIR MIRANDO PORNO. AQUÍ EL PROBLEMA NO ES LA INQUILINA, AQUÍ EL PROBLEMA ES TU MARIDO. PERO ELA ESTABA CONSCIENTE DE QUE YO MIRABA LA PORNOGRAFÍA CUANDO NOS CONOCIMOS Y LA MIRABA CONMIGO. SI MIIGO, PERO CUANDO LA PORNOGRAFÍA, CUANDO TU VICIO PREVIENE QUE TÚ CUMPLAS CON TUS OBLIGACIONES MATRIMONIALES, ¿TÚ TIENES UN PROBLEMA? PERO ESTABA EN PUCCHI... ¿CUÁL ES EL PUCCHI? ¿QUÉ FUE LO QUE TE DIJE DESCARADO? ¿QUÉ NO DIJERAS MÁS? PERVERTIDO. TÚ LA CONOCISTE A ELLA ANTES DE RENTARLE EL DEPARTAMENTO, CLARO, PORQUE ES DE ACÁ. LOS ENTRIVUISAMOS A MI MARIDO Y YO. ¿Y TÚ NUNCA PENSASTE QUE TU MARIDO IBA A VOLÁRSELE LA TAPITA DE LOS SESOS? NO, YO NUNCA ME HE METIDO CON ELLA AFUERA NI NADA, NI LA HE MIRADO AFUERA. NO, TÚ NADA MÁS LA MIRA POR LA INTERNET. ¿Y TÚ TE DEDICAS A ESTO HACE TIEMPO? SÍ, SEÑORA. Y GANAS BUEN DINERO, ME IMAGINO, ¿NO? SÍ, DEBIDO A LOS INGRESOS A LA PÁGINA, ASIMISMO, ES EL DINERO QUE YO RECIBIDO MENSUAL. IGUAL EL SEÑOR NUNCA SE HA METIDO CONMIGO PARA NADA. YO NUNCA ME HE MIRADO. Y YO REALMENTE NO ESTOY INTERESADA EN EL PROBLEMA ES QUE ELLAS TENGAN... SÓLO PIDO QUE ME DEVUELVAN EL DEPÓSITO DE 7.000 DÓLARES QUE LES HICEN. OH, EL BALANCE... BUENO, CLARO, EL BALANCE DE LOS... PORQUE LLEVAS TRES MESES VIVIENDO AHÍ. LLEVAS TRES MESES. ¿QUÉ TE DEN EL BALANCE? DE LO QUE NO HAS VIVIDO. YO NO QUIERO DELUCIARME, NI QUIERO TAMPOCO QUE SE VAYA. BUENO. OK, Y TÚ NO TIENES NINGUNA CIRUGÍA PLÁSTICA DE LOS. ESO ES TODO NATURAL TUYO, ¿VERDÁ? TODITO, TODITO TE LO DIO PAPA DIOS. VAMOS A INVIDAR A LA DOCTORA VIVIAN GONZÁLEZ A QUE PASE A LA SALA, POR FAVOR. LEVANTE LA MANO LA GENTE DEL PÚBLICO QUE PIENSA QUE LA INQUILINA DEBE QUEDARSE. QUEDARSE. ¿Y QUIENES PIENSAN QUE DEBE IRSE? MIRA, COMO HAY COMO DOS, TRES, CUATRO. DESCARADO. MUY SIMPATIO. OK. 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 NO, LO DE ÉL NO TIENE NOMBRE. PERO LO MÁS SIMPÁTICO ES QUE ÉL EN PERSONA NO CAUSA PROBLEMAS. LO DE ÉL ES TODO CON LA COMPUTADORA. ¿ESO TIENE NOMBRE EN LA PSYCHOLOGÍA? POR EL MOMENTO, PORQUE ÉL HA DESARROLLADO UNA ADICCIÓN DEFINITIVAMENTE A LA PORNOGRAFÍA. MIRA LO QUE PASA CON TODO ESTO. ¿ES VERDAD QUE HAY ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA? ¿O ESO ES UN MITO? NO, NO, NO. ¿POR QUÉ? PORQUE HAY UNA BIOLOGÍA DETRÁS DE TODO COMO CUALQUIER OTRA ADICCIÓN. LA REPETICIÓN A LA PORNOGRAFÍA, LO QUE PUEDE SER INICIALMENTE COMO PARA DARLE UN POQUITO MÁS DE ÁNIMO A LA RELACIÓN SEXUAL DE PAREJA. SI ES REPETIDO, COMIENZA ENTONCES A AFECTAR ÁREAS DOPAMINÉRICAS DEL CEREBRO, QUE SON LOS CENTROS DEL CONTROL DEL PLACER Y DEL REWARD EN EL CEREBRO. Y LO QUE PASA ES QUE ALTERA LA BIOQUÍMICA. ENTONCES OCURRE UN PROCESO DE DESENSITIZACIÓN DONDE EL INDIVIDUO NECESITA MÁS Y MÁS Y MÁS PARA TENER LA MISMA SENSACIÓN QUE YA DESPUÉS ENTONCES VA A IR DECAYENDO Y NECESITA MÁS ESTÍMULO PARA LLEGAR AL MISMO CENTER. ENTONCES EL CONSEJO AL PÚBLICO ES QUE MIREN LA PORNOGRAFÍA CON MODERACIÓN. Y CUANDO VEAN QUE YA LO ESTÁ SUSTITUYENDO ENTONCES YA TENEMOS UNA ADICCIÓN MÁS AÚN QUE ESTÁ CAUSANDO PROBLEMAS EN LA RELACIÓN CON SU ESPOSA. ELLA ME PIDIÓ QUE LA DESALOJARA O EL DIVORCIO. YO NO QUIERO DIVORCIARME. SI ELLA NO SE VA, YO NO QUIERO SEGUIR MÁS CON ESTE HOMBRE. PERO TÚ SIGUES INSISTIENDO QUE ELLA ES EL PROBLEMA. TÚ SIGUES PENSANDO QUE EL PROBLEMA ES ELLA. SI ELLA SE VA, YO LA SIGUO MIRANDO POR LA COMPUTADORA. SÍ, DOCTORA, PERO ELLA NO LA VA A TENER CERCA. ESO ES LO ÚNICO QUE YO NO QUIERO. ¿Y PARA QUE YO LA QUIERO CERCA? ¿Y POR QUÉ TE MOLESTA QUE LA TENGA CERCA? NO LO TOLERO, DOCTORA. ¿EH? NO LO TOLERO. QUIERO QUE ELLA SE VAYA, QUIERO QUE ESTÉ LEJOS DE MÍ Y DE MI ESPOSO. SI VAYA NI LA MIRO, DOCTORA. DECISIÓN DEL CASO. TE CONCEDO LA DEMANDA, BÚSCALE LOS 7.000 DOLARES A LA MUCHACHA Y LE DOY 30 DÍAS PARA QUE ENTONCES DESALOJE. HE DICHO, CASO ESPERRADO. HACEMOS UN CORTO RECETO Y REGRESAMOS A TERMA DE CASO ESPERRADO. YO TENÍA 12 AÑOS. 12 AÑOS. 12 AÑOS. CUANDO ÉL ME TRATA DE PENETRAR A MÍ. ESO YA PASÓ. PASÓ PARA TI, PERO PARA MÍ NO. SIGUE PASANDO EL TIEMPO, ÉL ME SIGUE HACIENDO LO MISMO, TOCÁNDOME, TOCÁNDOME, HACIENDO ME SUS PARTE, ME TOCA, ME DEDO. SE LLEGÓ A VIOLAR. YO VENGO AQUÍ A PEDIRLE PERDÓN A ELLA. PERDÓN. PERDÓN. CASO CERRADO.